... Damos la bienvenida al público que viene a nuestra charla. Queremos tener mejor estructura y mejores tecnologías para hacer comunidad. Ya sea que tengamos un teatro en Francia, un hackerspace en Suecia, en todos los casos queremos hacer comunidad. Y vamos a escuchar a Andrea, que es nuestra siguiente conferencista, y nos va a hablar de sus 15 años de experiencia que tiene en formar comunidad, en hacer comunidad en Italia. Ella es parte de un grupo de agricultores, de agricultoras radicales en Italia, y nos va a estar hablando además de cuestiones de infraestructura, de tecnologías, porque ella misma estudió ciencias de la computación e informática. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí ahora. Va a ser difícil para mí poner toda la experiencia de todas estas interacciones en nuestras comunidades en una plática de 30 minutos. Todas las experiencias que tenemos en Boloña, en Italia. Vamos a hablar de Campi Aperti, que son los campos abiertos en la región, así se llama la iniciativa, y está cerca de Boloña, en una comunidad boloñina. Voy a estar hablando de producir vegetales, de producir verduras en una comunidad de productores, una producción orgánica. que son personas que están reclamando los derechos para producir su propia comida, sus propios alimentos, y para decidir la dirección que toma la agricultura en el campo. Es una acción directa. Hay algunos reclamos, queremos hacer, por ejemplo, reclamos para hacer cambios legales, pero bueno, no tenemos tanto poder para cambiar la ley tan fácilmente, y lo que sí podemos tomar en nuestras manos como productoras y productores, es producir la comida, y la manera de los ingredientes que tenemos, por ejemplo, para nuestra producción de pizzas orgánicas, por ejemplo, de los ingredientes, en lugar de tener que estar supeditados a los ingredientes industriales. Y también lo que podemos hacer es venta directa de nuestros productos. Si las comunidades productores hacen esto, y en ese sentido son acciones políticas que tenemos en la plaza del pueblo, en las calles, y de esta manera, esto es lo que nos da mayor visibilidad, en particular los mercados orgánicos, a pesar de que no es lo único que hacemos. Hay muchas acciones políticas detrás, acerca de la base anticapitalista de todos estos grupos involucrados, que vienen organizándose desde los años 90. ¿En dónde es que ocurre todo esto? Estamos hablando de lugares abiertos, de lugares libres. Probablemente ahora sea más difícil que hace unos años. Puedes preguntar a los ayuntamientos para iniciar mercados. En lugar de eso, lo que se estaba haciendo era de forma clandestina. Y bueno, nosotros lo hacíamos simplemente en lugares públicos, en las plazas, en las calles, y en aquellos lugares en que nosotros, por puro contrato social, podemos tener acceso sin necesidad de acceder a la ley. Todo esto lo hicimos en la iniciativa de Campiaperti. En Boloñina, estamos hablando de lugares, de espacios compartidos, de espacios en donde los miembros de nuestra comunidad pueden simplemente llegar y hacer uso del espacio público. Este lugar, XM24, está en peligro de ser desalojado. Y bueno, nosotros estamos tratando de darle mucho apoyo a este lugar. Es muy importante para nuestra vida. Les voy a decir en dónde. Les dije en dónde y ahora les voy a decir y ahora les voy a hablar acerca de cuándo fue que todo esto ocurre. Con frecuencia, el capitalismo nos marca un tiempo de rapidez marcado por el dinero y por el beneficio monetario. Y bueno, eso es una idea muy egocéntrica. Sin embargo, nosotros no es la única manera que tenemos para pensar en el tiempo. Para las comunidades productoras, pensar en el tiempo es crítico, sobre todo, sobre todo, porque se centra en los cultivos y no solo centrado en los seres humanos, porque hay que tener en cuenta las estaciones para plantar y para cosechar. Y por esto es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer en nuestras comunidades que tenemos que redefinir es de qué manera tenemos una relación con el tiempo, en qué manera vamos a organizar el trabajo, en qué manera vamos a crecer nuestras relaciones, a mejorar nuestras relaciones, en qué tiempo y en qué oportunidades vamos a comprar o a vender cosas cuando es que vamos a comprar las cosas que nosotros mismos deseamos consumir. Bueno, esta es una imagen que ustedes pueden encontrar en esta diapositiva. Si van a después de esta charla pueden también ver un video, por supuesto que en Creative Commons, ahora no tengo tiempo para mostrar todo el video, pero lo pueden ver después. Quiero explicar un poco la infraestructura. La infraestructura es el acuerdo humano, el grupo de Campo Aperti comenzó con cinco personas, en un lugar ocupado, en un lugar público y ellos empezaron, ellos formaron un mercado pequeño. Ellos crecieron y crecieron y crecieron y crecieron para un número más de 50 personas y ahora son muchos más productores que son los usuarios de este mercado. nosotros nos manejamos con asambleas y lo hacemos bajo acuerdo por acuerdo. Los temas que tratamos son la autonomía de la comida, la ecología agrícola, compartimos, tenemos una garantía compartida, eso significa que el grupo no puede descentralizar la garantía sobre la comida orgánica y lo que practican es una garantía compartida, lo que significa es que cada productor se ocupa de los productos de los otros y también 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 se ayudan a el asunto es que se tiene producción orgánica que no está necesariamente definida por los estándares del Estado, sino que unos productores y otros productores hacen certificaciones asimismo se basa todo en un acuerdo de confianza que si se rompe porque alguien no siga las prácticas simplemente sale de la comunidad, en otras ocasiones es una especie de autoridad certificadora, este sentido de mutualismo y de límites lo incorporamos en nuestra relación dentro de la comunidad para cada mercado que tenemos el día 8 de cada mes tenemos una asamblea que de forma global todas las personas en conjunto cada dos meses van a organizar y lo que vemos ahora aquí es consenso formal, un método formal consenso que lo que dice es que nos entrenamos para estar en el área de consenso arriba a la derecha es decir que necesitamos un balance entre las relaciones y el conocimiento muchas personas están especializadas en diferentes cosas y queremos hacer crecer nuestra relación entonces queremos estarnos en el área de consenso sabiendo que tenemos diferentes niveles de conocimiento diferentes áreas de conocimiento pero con alto nivel de confianza no queremos estar en la unanimidad porque aquello implica mucho riesgo si es que todos estamos siempre de acuerdo en todo el tiempo en el área de consenso tenemos diversidad en el área de unanimidad tenemos mucha homogeneidad y con mucha facilidad podemos cometer errores en las otras dos áreas tenemos baja confianza y diferentes grados de conocimiento tenemos el disenso y podemos tener el acuerdo técnico que lo único que nos dice es una regulación o una ley muy específica otras cosas que se tengan que hacer que tengamos que decidir se basan siempre en la confianza les estuve diciendo que les comentaba que tenemos una forma formal de consenso en estas reuniones distribuidas que tenemos un acuerdo común es decir después de las asambleas tenemos un reporte hay una persona que en ocasiones más dependiendo si es una asamblea global que empiece por la mañana y termine por la noche podemos tener varias personas encargadas de elaborar los reportes tenemos también alguien que esté encargado de llevar el tiempo y de asignar los turnos de tomar la palabra y tenemos el derecho todo mundo de hablar y de escuchar y de ser escuchadas y escuchados y una regla que tenemos es que cada quien habla por sí mismo no hablamos en un plano elevado meta generalizando también podemos hablar tenemos comunicación con otra comunidad bueno sabemos que compartimos las mismas ideas políticas y lo hacemos eso con hack meetings esta es una comunidad en italia que es antifascista antirracista y antisexista que nació en los 90 y aquí cada año se juntan en diferentes lugares ocupados en italia ellos están por la libertad de la comunicación y tienen una visión crítica de la tecnología a ellos les preguntamos usamos un servidor manejado automanejado y la primera herramienta que implementamos fue nuestra página web y lo que empezamos lo primero que hicimos fue una lista de correo para así poder comunicarse dentro del grupo y empezamos con esta página web hosteada alojada en austichi que son servidores automanejados en italia basado con una visión fuerte con la anonimidad y la privacidad del usuario la comunicación es muy importante para los grupos que viven en el campo los productores viven alejados unos de otros y lo que decidimos fue usar bueno para usar las listas de correo la gente necesita conectividad si basas la conectividad en compañías bueno tú lo que lo que se va a encontrar es que están muy lejos de la ciudad y entonces las empresas no llegan no dejan la conectividad no acercan la conectividad a los productores para resolver este problema bueno descubrimos que existe una comunidad que ha pensado en esto y esto es un acuerdo peer to peer y en Italia existe esta comunidad Ninux que nos compartió y nos enseñó cómo crear una red de nodos aquí les muestro algunas fotos fotografías de la infraestructura nuestra infraestructura es pequeña y creció bastante lentamente nuestro hardware es para 50 personas que quieren estar conectadas unas con las otras y bueno esta conexión es liviano es un usan 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 antenas para conexión de punto a punto y y y y y el costo de mantener la red es es un es un esfuerzo que ellos pueden hacer y encontramos algunos técnicos que pueden ayudar que pueden instalar Ninux o Open WRT y y la gente sabe cómo cómo mantener sus sus computadores en este caso su antena también usamos software propietivo pero estamos tratando de cambiar a software que es de libre que se llama libre router y este software usamos libre mesh libre mesh punto org que es un proyecto que es una un manojo de configuración que usa Open WRT y que usa diferentes protocolos como bubble d pero pero el tema de ellos es es hacerlo más fácil para los usuarios entonces tenemos un blog antenine punto no blogs punto org donde está todo todo esto está documentado pensamos mucho acerca de la tecnología y por qué estamos adoptando la tecnología entonces empezamos a producir una perspectiva feminista de la tecnología eso significa que nosotros pensamos que cualquier tecnología es un esfuerzo les les acabo de decir que a veces bueno a veces la tecnología es inteligente pero a veces no considera todo el ciclo de vida de la tecnología si miramos a las tecnologías que todos están ocupando que si 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 miramos que toda la 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 publicidad que la que la que la que la que actualmente se está ocupando bueno nosotros pensamos que eso pensamos diferente lo que pensamos es que es que no podemos no podemos no podemos hacer las cosas solos porque así somos más vulnerables y mezclamos gente que es nueva con gente que tiene experticia porque siempre se pueden hacer errores entonces hacemos un ambiente de testeo y siempre documentar las decisiones que se tomaron y dar el y darse el tiempo para para estudiar porque es muy fácil ir es colapsar hacer un burnout y lo bueno no es no es bueno ir especializarse en un en un tema sino que sino que mantenerse general no a ti no a usted a tú no te pagan por hacer esto para la comunidad por lo tanto en nuestra vía en nuestra perspectiva esto tiene que ser así les hablé de nuestras necesidades les estuve hablando de los datos digitales de que empezamos a trabajar en el 2016 durante una sesión organizada en Italia en Cerdeña que se llama un genuino clandestino de personas que básicamente lo que hacen es producir e ir a vender directamente en los lugares públicos estuvimos hablando acerca de nuestros datos digitales y de cómo podríamos poner estos datos o utilizar en Google en Amazon en Facebook en todos estos proveedores de los llamados GAV y bueno necesitábamos distribuir no solo la comida sino distribuir también los datos que estábamos generando la información y hasta qué punto tuvimos que plantearnos hasta qué punto queríamos poner nuestra intimidad en esos servidores comerciales y como decidimos no hacerlo empezamos a tener nuestros propios servidores y empezamos a buscar cómo tener nuestros servidores virtuales privados que empezamos a buscar proveedores que tuvieran nuestros mismos ideales encontramos alguien que nos ayudó en Toulouse en Francia bueno esto es muy importante para nosotros porque 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 ellos están por la neutralidad en la red y por las libertades y es están financiados por donaciones de la comunidad estuvimos bastante tiempo pensando con la con los productores y encontramos administradores de sistema y usamos Nextcloud para alojar nuestros datos decidimos comenzar comenzamos en marzo de este año y comenzamos solo para trabajo administrativo solo por solo 10 personas del grupo y después decidimos 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 si vamos a decidir si puede funcionar por nuestro grupo o no hasta el momento las cosas están corriendo bien estamos alojando en este en este cloud y no los productores todos las personas de Campiaperte necesitaban estar visitadas ser visitadas por alguien para saber cómo ellos hacen crecer los vegetales y lo que lo que hacemos es escribir un documento un reporte de nosotros mismos y necesitamos un lugar donde alojar esto y además distribuir descentralizadamente estas tareas después de un año de testeo estamos después de un año de testeo podemos decidir si vamos a crecer más o no decidí decidí si seguir o no vimos comunidades alrededor de nosotros y decidimos adoptar una comunidad de una comunidad antifascista antirracista antisexista llamada autististia inventati ellos ellos cambiaron la infraestructura en una infraestructura de contenedores para para dividir la configuración la configuración específica la configuración que puedes compartir con otras personas con el software todo esto libre es manejado por un contenedor minimalista que es llamado float y nosotros encontramos esta solución bastante interesante porque estudiamos otras posibilidades de solución y nosotros vimos que vimos que hay mucho software libre que puede resolver este problema pero usualmente estos son usados por compañías de software libre que son grandes pero en realidad no nos sirve a nosotros por lo tanto nos decidimos por este sistema y este sistema no es para la necesidad de las compañías pero sí para nosotros pero porque tenemos nosotros necesidades diferentes que las compañías porque les tengo que mostrar como esto funciona específicamente les tengo que mostrar algo técnico tenemos una configuración específica que versionamos con git y esta configuración la versionamos el software la parte genérica del software es construida por integración continua y así es y esto construye una imagen docker y esta imagen lanza las diferentes imágenes a todas las diferentes máquinas porque todo esto está versionado y lo bueno es que podemos ir siempre hacia atrás entonces lo lanzamos en una máquina virtual lo testeamos en producción en las máquinas reales esto esto lo adoptamos porque no queríamos usar no queríamos estar siempre en máquinas virtuales queríamos moverlo en metal en servidores reales este orquestador es mil líneas de código python y es compatible con un plugin ansible podemos usar autentificación de dos factores que es bueno para nosotros porque la seguridad puede estar basada en una llave en el hardware y por lo tanto es local y así lo puedes mantener y monitoreamos con prometeos y grafada esta característica esta característica es que o no característica no característica es que los servicios bajan cuando algo falla esto es es importante para nosotros es que es importante para nosotros porque si algo algo hay un error o algo falla nosotros necesitamos saber si en el momento en que falla bueno y este es el momento de las preguntas por favor lento las preguntas porque no no hablo muy bien inglés como ustedes ven ahora pero tampoco entiendo muy bien pero esta es la lista larga de agradecimientos a todas las comunidades las comunidades de las cuales he hablado también está una comunidad feminista para que me empujaron para venir aquí y poder explicarle a ustedes gracias gracias por esta charla todavía tenemos preguntas para tenemos tiempo para preguntas y muévanse a los micrófonos y vamos a empezar con las preguntas por favor muchas gracias por la charla tengo tengo una pregunta los 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 compradores pagan de antes o pagan en el momento en el mercado en Boloña en Boloña en Campoaperti nuestra experiencia es venta directa en el mercado es decir el consumidor paga en el momento pero también sabemos que no es el modelo perfecto que hay otros experimentos en la ciudad y en en los cuales Campoaperti se han involucrado y también hay Arvaya que es otro grupo en donde los consumidores los clientes pagan en por adelantado y donde también se trabaja en el campo y tienen obtienen una caja de productos de vegetales cada semana hay todavía un tercer grupo que lo que hace es basarse en en una asociación las personas son asociadas y tienen que trabajar tres horas en cada mes y también hay un mercado para las personas asociadas es una ciudad que está experimentando y para el caso de Campoaperti no se paga por adelantado en otros proyectos sí está bien si pregunto algo más voy a preguntar a otro micrófono yo creo que todavía hay tiempo para otra pregunta tengo una pregunta acerca del consenso ¿tú mencionaste que algún tipo de desacuerdo es de hecho bueno porque si todos están de acuerdo no hay menos es peor ¿cuál es el nivel de acuerdo que es aceptable o cuál es el y has tratado algo has pensado en eso? pensamos estamos convencidas de que el disenso es importante para solver los problemas es decir no buscamos una conversación o un debate en el que todos estamos de acuerdo porque no es fructífera tenemos una forma una una estructura formal de consenso consenso para estar seguras y seguros de que estamos en consenso lo que hacemos es dividir el grupo en tres posiciones consenso activo consenso con dudas o con reticencias con reservas pero que se siente o se acepta que el grado de confianza es suficiente pero no estás apoyando directamente y el consenso inactivo que lo que significa es que la decisión que tomas va en contra de algún estás en principio en contra y si se toma esto hay que explicar al resto de la asamblea y si esto sucede hay que reorientar y si hay más de 20% de disenso activo se tiene que reconstruir toda la propuesta con 20% esto es un bloqueo de la gracias gracias por la explicación esto es bastante interesante gracias por la charla quiero preguntar si hay algún mecanismo que por por gente para que la gente no 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 sea más llamada productores sino que sean que 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 sean dueños de la tierra esto es un proyecto que se ha iniciado pero que ya no está ya no está en activo es un proyecto que se inició por personas que tenían ese interés y después cuando consiguieron su superficie de tierra dijeron bueno tenemos suficientes cosas que hacer y ya no tenemos el tiempo para estar invirtiendo en el proyecto y por eso bueno ya no no continúa funcionando es decir realmente no hay un proceso real en que nosotros estemos apoyando ayudando a las personas a volverse productoras y productores pero tenemos una lista de correo abierta en donde cualquier persona puede es abierta cualquier persona se puede inscribir y también en las asambleas se puede preguntar en ocasiones se puede preguntar sobre lugares superficies específicas en donde uno podría establecerse en el campo y además de esto hay muchas personas que llegan a Camp Aperti y buscan transformación y lo único es decir para hacer transformación de la comida para hacer mermeladas y cosas así y esto no es algo que no aceptamos esto es algo que nosotros no queremos hacer nosotros lo hacemos de una manera anticapitalista y cada quien tiene que procesar sus propias producciones es decir lo que hacemos con estas personas es sugerirles que inicien su propio proyecto que cultiven sus propios vegetales y que inicien nuevos proyectos de esta manera por ejemplo hemos iniciado nuevas colaboraciones con otras personas que con otros grupos de productoras y productores que ya existían desde antes de esta manera hemos visto que hay más y más personas que están empezando a mudarse de la ciudad del campo muchas gracias vamos por una pregunta por el internet parece que han avanzado bastante en hacer las cosas por ustedes mismos han aplicado las cosas ya que ya existen la pregunta es si es todo hecho por ustedes o ustedes están usando cosas anticapitalistas que ya están hechas usted ha mencionado que usa Google pero hay algunas otras cosas que aún son capitalistas estamos en contra del monopolio y tenemos la comunicación básica se basa en nuestra infraestructura pero no solo nos basamos en autistice tenemos otros servidores que también sirven proyectos políticos pero nosotros mismos no estamos controlando los servidores lo que tenemos es la página web la lista de correos que son nuestro principal canal de comunicación pero no estamos evitando el uso de instrumentos comerciales o de redes sociales comerciales el asunto es que no tenemos confianza en estas compañías en que vaya a ser útil para nosotros cuando nosotros lo necesitemos bueno otra pregunta de micrófono número uno muchas gracias por la presentación en la presentación mencionaste reportes estos dosiers escritos por productores para otros productores en estos reportes la pregunta es qué tipo de información se recolecta y cómo se usa cuál es el propósito de este dosier de este reporte y qué tipo de información se recolecta es el protocolo de nuestra garantía compartida lo que muestra a una persona que llegue a Camp Aperti que puede preguntar desde la página web pedir una visita se llena un formulario se llenan estos dosier estas tarjetas formularios esta información va a la asamblea del valle en donde estas productoras estén y se decide entonces que los consumidores pueden hacer la visita esto se discute en la siguiente asamblea es decir y cuando ya la persona estuvo ahí los consumidores estuvieron visitando la granja si se compara la experiencia de las productoras y productores con la información que se tenía en la tarjeta de visita llenada en la página web para evaluar que tanta confianza tenemos en estos consumidores y guardamos esta tarjeta esta información y lo imprimimos y lo ponemos físicamente en un escritorio a la hora de ir al mercado a la hora de vender los productos las personas que llegan a comprar saben que si ellas y ellos quieren ir a visitar las granjas pueden hacerlo también llegan a saber que lo que están comprando son alimentos orgánicos aunque no tengan una certificación por parte del estado que es algo que aprendimos también de los del otro colectivo genuino clandestino que de lo que se basa es que las personas que compran la producción están bien informadas lo siento pero no tenemos preguntas de respaldo pero se nos fue el tiempo así que espero que aún puedan preguntarle a Andrea a todas las preguntas que aún no han podido ser hechas muchas gracias Andrea por la presentación un gran round de aplauso in . r . . . . . .